Correría a ti cuando ya no tenga respuesta Correría a ti cuando todo me salga bien Correría a ti cuando el miedo toque la puerta Correría a ti porque yo sé que tú eres fiel Es que tú eres mi fortaleza Tú mi escudo y mi defensa, castillo y roca fuerte Aunque no pueda verte, no hay nada más real que tú Es que tú eres mi fortaleza Tú mi escudo y mi defensa, castillo y roca fuerte Aunque no pueda verte, no hay nada más real que tú El pasado ronde mi cabeza, pero veo el futuro en tus manos Te confieso que a veces me estresa, ver que todos mis planes fallaron Tengo dudas, mil dilemas, porque no puedo ver lo que ves Pero tú me ayudas y me llevas al destino como un GPS Y no, no, yo no tengo miedo Yo, yo sé que en ti lo puedo Todo, todo lo que tengo lo tengo porque tú eres fiel Es que tú eres mi fortaleza Tú mi escudo y mi defensa, castillo y roca fuerte Aunque no pueda verte, no hay nada más real que tú Más grande que las montañas, más ancho que el mar Verdad que nunca me engaña, que puedo confiar Refugio en un lugar seguro que puedo llegar Cuando estoy bien o si estoy mal Tengo dudas, mil dilemas, porque no puedo ver lo que ves Pero tú me ayudas y me llevas al destino como un GPS Y no, no, yo no tengo miedo Yo, yo sé que en ti lo puedo Todo, todo, todo lo que tengo lo tengo porque tú eres fiel Es que tú eres mi fortaleza Tú mi escudo y mi defensa, castillo y roca fuerte Aunque no pueda verte, no hay nada más real que tú Es que tú eres mi fortaleza Tú mi escudo y mi defensa, castillo y roca fuerte Aunque no pueda verte, no hay nada más real que tú Tú mi escudo y roca fuerte No hay nada más real que tú Gracias.